... Estamos esta noche en un acto en el cual intentamos resumir un poco los 25 años desde los primeros graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esos primeros graduados, algunos de ellos presentes el día de hoy, fueron biingenieros porque en aquel momento fue la primera carrera que se puso en marcha y bueno, hoy y en este año intentamos tomarnos un momento de reunión y de reflexión para ver también lo que pasó en estos 25 años y es así que nos encuentra en un marco de también un encuentro de graduados con varios colegas, no de una carrera de bioingeniería, sino de varias carreras, de la licenciatura en bioinformática, técnicos en producción de medicamentos que, digamos, están citados a compartir charlas de graduados hacia los estudiantes, de trabajo de, digamos, ver cuál es el estado de situación de cada una de sus profesiones, las experiencias que están ganando y además, bueno, escucharlos y aprender de ellos, así como también contarles de los avances que hemos tenido en la Facultad de Ingeniería en los últimos años, no sólo con nuevas carreras de grado, de pregrado y de posgrado, sino también con nuevos laboratorios, nuevas capacidades. Para mí es un honor estar ahora, 25 años después, con mis colegas, con mis compañeros, con mis profesores, con las autoridades de entonces y de ahora, poder celebrar lo que comenzó siendo un proyecto, un sueño de la Facultad y de todos nosotros a el tema de lo que es ahora, que creo que es una carrera referente, bien posicionada a nivel país, con una apertura de mercados mucho más grandes, laborales de lo que incluso ni siquiera llegamos a pensar en su momento. Fueron 25 años de muchísimo trabajo porque el tema de salir, empezar a presentarse en cada lugar, cada sitio que por ahí necesitase, pero no reconocía sus problemas, sus necesidades y demás, fue una tarea ardua que sigue haciéndose, el tema de que lo que hoy es y lo que va a seguir siendo no es el resultado ni uno, ni de dos, ni de cinco, es el resultado de todo un grupo, todo un equipo y creo que cada uno con nuestras diferencias estamos suficientemente unidos como para poder hacer este proyecto concreto.